Sí, claro, sí, vamos con mucho cuidado con el carro, hay mucha fe, mucha ilusión y vamos a tratar de hacer un buen partido. ¿Llega bien a este partido? Sí, 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 venimos bien, venimos bien. Va a ser un partido difícil como todos los de Copa, pero vamos a, como te digo, a tratar de hacer un gran partido allá y poder definirlo acá. Gracias.